¿A quién tenemos aquí? Tenemos, que podría ser llamado un niño produjo, actual campeón del mundo, Magnus Carlsen. Tenemos, el mapa representa las zonas horarias, también llamadas usos horarios, es decir, la hora que es en cada país. ¿De acuerdo? Donde pone más uno es que es una hora más con respecto a la franja de la izquierda, más dos, más dos horas, etc. ¿Vale? Entonces ahí tenemos que el punto rojo señala la ciudad de Londres. Pasamos a suponer que en Londres sea la hora cero, o en este caso podemos poner las doce de la mañana. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo te pregunto ahora, es una forma indirecta de preguntar cuál es un país de nacimiento de Carlsen, es qué hora sería en el país de nacimiento de Carlsen. ¿Vale? Te voy a dar tres opciones. Esa creo que no era una opción, no, esa creo que no era, era simplemente para marcar el punto rojo, ¿vale? El Reino Unido, Londres. La primera opción sería en Noruega, sería una hora más que en Londres. La segunda opción, Finlandia, dos horas más que en Londres. Y la tercera opción, Rusia. ¿Dónde sería, al menos en esa zona de Rusia, tres horas más que en Londres? Entonces, si en Londres fueron las doce de la mañana, ¿qué hora sería en el país de nacimiento de Carlsen? La respuesta es, que sería la una de la tarde. Carlsen nació en un barrio de Oslo, que es la capital de Noruega, y por lo tanto sería la una de la tarde. Vamos a comentar una curiosidad de Magnus Carlsen. La verdad es que tiene un montón de curiosidades, siempre se ha hablado de su memoria provisiosa. Bueno, simplemente vamos a recolectar una. Bien, estamos en un entrenamiento de ajedrez, presuntamente en Noruega. La provisiosa memoria de Magnus le hace recordar que ya ha visto esa posición que le están presentando antes. Es capaz de decir quiénes juegan el torneo y año en el que se fue la partida, pero comete un pequeño error que hace cachondearse a sus compañeros de entrenamiento por su memoria de pez. Es una forma de decir, ya sabes, que tienes una memoria que no perdura mucho en el tiempo, que no es muy completita. Muy bien, ¿qué desliz o qué error crees que ha tenido Carlsen? A. Cambia a los jugadores. Dice que lleva las piezas blancas al jugador que en realidad lleva las piezas negras. B. Dice un torneo que en realidad no existió. O bien C. La partida se había jugado el año anterior al que dice. B. Bueno, lo que había ocurrido es que simplemente la partida se había jugado el año anterior al que dijo Magnus Karsen. No recuerdo el año exacto, pero supongamos que Magnus Karsen dice, se jugó el año 1996. B. Bueno, pues la partida se habría jugado el año 1995. B. Como veis es un pequeño desliz sin importancia.